Killing this flesh, yes, matando la carne, don't appetite, mi espíritu tiene hambre, look at me now, estoy cubierto con su sangre, Zupac, Vicky, donde estaba Marley, vivieron una fast life, con una Harley, pasaron y se fueron como el huracán Sunday, cada vez que entro al culto es como un party, 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 yeah, picture this, la gran entrada, Jesucristo paz y yo grito Hosanna, Jesucristo sigue extendiendo su fama, y ustedes están durmiendo, pijama. Esta vela no me pasa, sin hacerlo un gran entratar, agua beba, pan de vela, me levantan los cuerpos muertos, cuando me llaman en la ciudad, me recuerdo, tu palabra escrito en mi corazón, me la cuento. Esta vida, no es lo que parece, mi mente está en el paraíso, corriendo en miel y leche, mientras que está moviendo lento, fumando verde, más que un rosario y el número siete, si no es bueno, deja eso a un lado, y camina conmigo, porque es pecado pesado, piensen en la vida, solo tenemos pocos años, domingo gritan santo, pero no están escuchando, más que la boda de corbata y falda, es el servil y a Jesucristo con la cruz en tu espalda. De verdad, no mires para atrás, ahí está la puerta, camina y entra. Esta vela no me pasa, sin hacerlo un gran entratar, agua beba, pan de vela, me levantan los cuerpos muertos, cuando me llaman en la ciudad, me recuerdo, tu palabra escrito en mi corazón, me la cuento. Dicen que en la vida, we supposed to find identity, en things that aren't real, never given us a guarantee, se escucha esto, porque vengo bien directo, en medio de este talento, para levantar los muertos. Un momento, give a flavor like sofrito, gamma life like a casino, domino's in Puerto Rico, así que bricos, te microfonos mío, te cuidado con el enemigo, porque es de mundo frío. Digo, killin' your ego, bendito for all your people, we be a fool of evil, so I'm chillin' in the steeple. You get it, or you better get with it, instead of judging how we livin', acting like the world is thriller, never fit into a drama, that could never be your lip, that ain't feelin' what we be spittin', cause they're comfortable with sinning. Perdonado de mi pasado, that's why me no hablo none of your language, I'm speaking in spainless. La gente veda no me pasa, sin hacer un gran entratar, agua beba, pan de vela, me levantan los cuerpos muertos. Cuando me llaman en la ciudad, me recuerdo, tu palabra escrito en mi corazón, que era puerto. No soy mexicano, pero arriba, arriba, Jesucristo me llamó y me salvó la vida. I don't care about the money, the fame or the bibles, yo vine a tocarte, so I could cast away the demons, see I put away the feelings, Dios me dio la autoridad, so I could start healing, so you need to stop hearing the voice of the deceiver, liar, liar, si no aceptas a Jesús, you will burn in fire, tienes que vivir correcto, afuera y en secreto, para que Jesús te use y el diablo te deje quieto, la tentación llega, eso es prueba, y el resultado del pecado es peor de lo que suena, quema, like you in the pot, even God called Abraham and he took a lot, tienes que obedecer, yes, you gotta rap less, la misión está allá afuera and the world's a mess, God bless. Esta vida no me pasa, sin hacerle un gran entrata, agua de edad, pan de edad, me van dando cuerpos muertos. Cuando me llaman en la ciudad, me recuerdo, tu palabra escrito en mi corazón, me la cuento. Si eres a los pies del Señor, serás salvo.